A veces se juntan tres características en una mujer clase, talento y belleza. Todas estas cualidades las reúne la actriz Francese Ontiviela. En una entrevista exclusiva que dio a suelta la sopa, Francese Ontiviela nos reveló uno de los momentos más tristes que han marcado su vida. Mira, actualmente Francese Ontiviela es la villana de la telenovela Santa Diabla, pero en la vida actual esta actriz no tiene nada de malvada. Vamos a ver la nota humana de esta actriz en nuestra sección del infierno al paraíso. La talentosa Francese Ontiviela, que se convierte cada noche en Victoria Coletti en Santa Diabla, ha conocido durante la grabación de la novela el dolor de perder a su madre y la frustración de no poder despedirla. Para mí fue algo muy fuerte. Nunca nos imaginamos que fuera a morir de lo que falleció, que fue de cáncer. Obviamente mi familia y mi madre estaban en España. Yo en Miami. De verdad la producción se portó tan maravillosa conmigo. Yo estaba empacando todo, yo estaba haciendo todo ya para salirme y se me prendió el foco de que los papeles que me entregó mi abogada. Había una notificación ahí que si yo salía de Estados Unidos yo tenía que sellar, que yo ya me iba a ir, ya me iba a salir de Miami. O sea, yo no podía entrar a los Estados Unidos sin ese sello. Se tuvo que cancelar el viaje. Yo hablé con mi familia. Mi familia me dijo, tranquila, estate en paz. Moví cielo, mar, tierra para yo poder salir. Me quedé. Este, estuve al pendiente todo el tiempo. Y el sábado que mi hermana me mensajeó y me notificó la muerte de mi madre. Oré y me dormí con ella. Y me dormí hasta el día siguiente. No me quise, me desconecté del mundo. En ese momento, de verdad, yo me daba crédito porque mi personaje está pasando por ese proceso también de cáncer. Y este personaje se lo dedicó a mi madre. De verdad. Porque mi madre es otra Victoria Coletti. Una mujer fuerte. Eso me lo proyectó mi madre siempre. Sé fuerte, lucha por lo que quieres, hija. No te dejes. Muy fuerte historia y uno nunca se imagina, después de verla en la telenovela, el dolor que tienen los personajes en la vida real, como lo que pasó en Frances. Qué fuerte. Qué triste lo que le sucedió a Frances, por supuesto. Pero en este negocio, el show debe continuar, lo sabemos. Y por más que suceda lo que pasa en tu vida, tienes que ir a trabajar. Y en el caso de Frances, es admirable lo que hizo, el ejemplo de fortaleza que tuvo. Cuando pasó todo esto, ella para poder viajar tenía que adelantar 35 escenas, que es muchísimo, señores. Grabar 35 escenas en un solo día es impresionante. Ella las grabó para poder tener unos días e ir al funeral de su madre. E incluso ese día tuvo que grabar escenas donde aparecía, reconociendo en la morgue, el personaje de su hermano muerto, interpretado por el actor Carlos Augusto Maldonado. Y eso fue... bueno, imagínate vivir ese tipo de escenas. ¿Y cómo separa la realidad con la ficción? Porque hay tantas similitudes ahí, ¿no? Yo como actriz la entiendo perfectamente bien, Jurgito, y no solamente las escenas que ella tenía que estar en llanto, sino que también ese mismo día tuvo que tener escenas de dar risa. ¿Te imaginas tú con lo que estaba pasando su madre en España y todo este proceso? Hacer reír a la gente. Pero como decía mi querido Juan Manuel Cortés, el show debe continuar y este es un gran ejemplo de lo que es nuestra carrera, es ser actriz. No, y además que la parte en la que ella decía, estoy segura que todas las personas que están en su casa, tal y como lo hemos vivido nosotros, ¿sabes cuántas cosas uno se ha perdido? Porque no puedes ir, porque todavía no te ha llegado la residencia, porque tienes que ir a hacer la ciudadanía. Señores, es admirable como todos los inmigrantes de este país, para poder sacar adelante a nuestras familias. Hemos tenido que vivir un poco lo de Francisco Andibiela. ¿Cuánto nos hemos perdido? Luchar, sufrir, pero sacar la familia adelante que es la prioridad.